Bien, continuamos con más noticias. Les contamos ahora que alrededor de 3 millones de soles serán destinados por Foncodes para la ejecución de los proyectos de emprendimiento de los pobladores de Otusco. Esto como parte del programa Acu Buñay. Este 2018, los emprendedores de la provincia de Otusco tendrán la posibilidad de ejecutar sus proyectos productivos que tanto anhelaban. Esto se dará con el apoyo del programa Acu Buñay de Foncodes, que atenderá en más de 8 comunidades. He venido con toda la familia del MIRIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Aquí está Caliwarma, acá está Cunamás, acá está Pension 65, acá está Juntos, Foncodes, el SISFO, todos los programas presentes acá para decirle al pueblo, para decirle a nuestros autoridades que el MIRIS es un grupo integrado, es un grupo que está apoyando a la gente más pobre de nuestro país. Foncodes invertirá 3.6 millones de soles en proyectos para atender 812 hogares con cultivos de hortalizas en sus huertos, crianza de cuyes, cocinas mejoradas, entre otros, tal como lo informó el jefe de la unidad territorial de Foncodes, Everflores. Tengan la seguridad de que aquí un mes ustedes tendrán los insumos para empezar con las cocinas mejoradas, y si aquí a dos o tres meses tengan la seguridad que 812 cocinas mejoradas deben estar ya construidas para el beneficio de la gente que lo necesita como son ustedes. Ese es el compromiso, pero también el compromiso debe ser de ustedes, como ustedes mismos, porque dependen de ustedes, la municipalidad, Foncodes, agrorural, salud, no existieran, si es que ustedes no existen, si es que ustedes no quieren participar. Las familias podrán generar sus propios ingresos tal como lo realizaron en otras provincias, y de esta manera mejorar su calidad de vida.